Para toda la gente, de Río Cuarto, muchísimas gracias por el apoyo, la gente lo triuma, vamos Rony, para mi viejo que lo amo. Vamos, 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 vamos. Pero aún me extraña, que no pudo ser, que entregó sus armas, justo cuando más me hacía... Dicen que la fe, mamá, ti, mueve las montañas. Que la tempestad dura lo que el sol, tarde en alejarla, pero estoy aquí, Río Cuarto, y llueve en mi ventana, solo con mis ganas... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer el sorteo entonces que está previsto. El primer sorteo que se va a realizar va a ser de la motocicleta. El primer número que va a salir va a ser el sorteo de la motocicleta a 110 centímetros cúbicos. La motocicleta corresponde al número 3199 de Augusto Bertorello. Número de documento 30.824.466. Augusto Bertorello es el ganador de la motocicleta. Esto debe ser de la Francia esta gente. Saquen los ojos. A ver qué le pasa. ¿Para quién está la suerte esta tarde? ¿A quién le para? Viene el Cosa Clásica y ya salió. 3.233 corresponde a Adolfo... Hola. Hablo con el señor Adolfo Felipa. Hola, Susana. Bueno, le hablamos acá del hipódromo de la Para. El hipódromo de las carreras de la Para porque usted ha sido el ganador del Cosa. Cero kilómetros, mi amigo. Hola, hola, ¿me escucha? No, le agarró un ataque, le agarró. Bueno, le quiero comentar que acabamos de hacer el sorteo en el hipódromo de la Para. Cayó las cuatro rampas. Y usted es el ganador del auto, mi amigo. Es el cruzador de vuelta. Por supuesto, mi amigo, nos felicitamos. Y acá el público, le brindo un aplauso para ustedes. ¡Venga, pueblo!